Hola, bienvenidos a nuestra primera semana. Espero que estén listos y listas para iniciar. Nuestra semana se llama Bases Bíblicas para la Educación Cristiana. Tendremos tres actividades fundamentales o principales. La primera es la lectura del capítulo 1 y 2 de nuestro libro base. Después de eso vamos a contestar las preguntas de repaso y las vamos a subir al foro y de ahí vamos a contestar la pregunta detonadora. Si tienen alguna duda, estamos para servirles. Que tengan un buen día. Hasta pronto.